Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de ándaro llamado For Gods Mobile de momento el juego se encuentra en tailandés y vamos a marcar aquí para comenzar vamos a elegir el tercer servidor, el último que hay disponible de momento y a elegir personaje, vemos ahí un guerrero una arquera un luchador y una manga ahí vemos las habilidades, lo que pasa es que no las explican en tailandés voy a coger a la arquerita aceptamos, nombrecillo por acá y entrando vale, vemos que es un MRPG vamos a cerrar los anuncios todos ahí tenemos el check-in tenemos aquí algún evento pendiente simplemente nos muestran todos los eventos y aquí sí que podemos reclamar vale, algo más parece que no correos reclamamos todo aceptamos, esto fuera de aquí más esto es para ocultar, mostrar esto es para la primera recarga o para mejorar algo aquí vemos todo bloqueado, bloqueado, bloqueado bloqueado y ajustes yo creo que está todo al tope quiero pensar y vamos a ir avanzando vamos a marcar sobre la misión para que vaya completando vale, para que vaya haciendo las cositas digamos, ahí que va automático tú sigue por ahí dice que vengan a esta opción ahí vemos la habilidad ahí la ponemos ahí la ponemos y para atrás tú prosigue siguiente misión aceptamos por aquí arriba arma equipamos para atrás seguimos mira, tú sigue completando esto más cositas inventario vemos ahí el arma aquí tenemos para mejorarlas para mejorarlas tenemos que usar otro arma secundario y vemos como le ha subido ahí hasta nivel 10 prosigue a ver si vamos a pegar a alguien de una vez otra vez arma otro tipo de mejora ahí le incrustamos parece que una gemilla y le mejora un poquito el poder de combate a continuar eventos por acá que hemos completado aquí un par de ellos vamos a reclamar entonces mientras la amiga sigue por ahí paseando esto no se puede saltar todo el tirón parece que no vale, bien nuevo nivel inventario por aquí vemos para ponerle los stats al personaje no me gusta mucho el idioma porque no sé qué es exactamente lo que mejora podemos ver ahí a la derecha vida no sé qué de vida pero me confundo un poco yo no sé si sería si pusieran ataque no lo veo por ningún lado por lo menos vida sabemos es el HP más experiencia por aquí más correos hay pendientes de mirar esto está completado nuevo nivel CT más reclámame esa es fuera tú bien completado eso inventario última opción mejoramos para atrás qué más objetos usamos y por acá vale seguimos mejorando poco a poco ahora sí padre que se va a decidir a pegar por acá lo que estoy viendo vale si que usa las habilidades pensaba que solamente el automático usaba los botes normales se los ha ventilado a todos en cero coma ya vimos que ha ido la cosa rapidita y yo esperaría a que saliera el juego en al menos en inglés ¿no? así que tener un poquito a la hora de luego ponerle los stats al personaje y el equipamiento que le queramos poner más adecuado aparte de que nos será mucho más cómodo de jugar vemos como seguimos aquí desbloqueando un montón de cositas este por acá y aquí vale yo creo que no sé si podemos mejorarlo esto es para ponerlo quería ver para mejorarlo para la habilidad que supongo que será aquí a ver sí aquí mejoramos la habilidad vemos las bolas que tenemos todas para la básica me queda un punto nos pide dos esta le vamos a dar un nivel 7 también y para atrás completo por ahí tú sigue entregando inventario por acá este está bloqueado quería ver si podemos reclamar algo pero yo creo que de momento tenemos la mayoría de las opciones todas bloqueadas hay que ir subiendo de nivel para ir desbloqueándolas a ver inventario en esta opción de aquí y usamos esto lo malo también que muchos objetos de los que tenemos no vamos a saber para qué son ahí hemos desbloqueado misiones de nivel 1-30 esto lo equipamos por ejemplo yo haría primero las secundarias y luego las principales pero ahí ya cada uno puede estirar a su gusto y vemos como tenemos que matar aquí a 667 enemigos y como lo básico más o menos ya lo vimos que es un RPG vale y novedades con respecto a otro así no se ve mucho el gráfico está bueno medianamente bien pero tenemos el problema del idioma y si también vemos que a pesar de que está en Tailandia pues no tenemos mucho lado y nada más ¡Nos vemos! ¡Chavales!